Un gusto y placer estar nuevamente en Ayacucho. Yo recuerdo que cuando asumí el cargo de Presidente de la República, dentro del primer mes de trabajo, uno de los primeros viajes que hice fue aquí a Ayacucho. Y estuve en una oportunidad bastante importante porque vine para la procesión de Semana Santa y poder confundirme con todo el pueblo, sentir su fe, sentir su unidad, me dio fuerzas y energía para encarar los grandes retos que tiene nuestro país. Y hoy, en este nuevo año de 2009, con nuevas autoridades, en el primer mes vuelvo a Ayacucho. Porque Ayacucho es una región que tiene un significado especial para el Perú. Ya lo han dicho en la presentación, todas sus bondades, todas sus virtudes. Y realmente, no hay que hacer tanto estudio para darnos cuenta de lo que significa Ayacucho. Y estamos aquí en una oportunidad especial. He venido yo como parte del Gobierno, acompañado por cuatro ministros. Pero el Gobierno, en su conjunto, está comprometido con el desarrollo de Ayacucho. Hemos ya conversado en varias oportunidades con su alcalde provincial, con su gobernador regional, y tenemos claridad de objetivos, sabemos hacia dónde queremos ir como país y hacia dónde, dentro de esa línea, dentro de ese horizonte, dentro de ese objetivo país, cuál es el lugar que corresponde a Ayacucho. Y aquí, en esta oportunidad, yo quiero decir a todos los peruanos que tomemos el ejemplo que hoy está dando Ayacucho a todo el Perú, que es un mensaje de unidad. Ver cómo están tan comprometidos, tan juntos, los alcaldes distritales, provinciales, el gobernador regional, de la mano con su sociedad civil, sus empresarios, sus intelectuales de la universidad, sus artesanos, sus artesanos, sus artistas, todos confluidos y juntos en un mismo objetivo. Lograr el progreso y el desarrollo sostenible de Ayacucho por todo su potencial, es un mensaje de unidad para todos los peruanos. Esa es la forma. No hay otra. Esa es la forma de progresar. Si queremos los peruanos, todos los peruanos, combatir y derrotar la corrupción, tenemos que estar unidos. Si queremos disminuir la pobreza, que todavía está por el orden del 20%, uno de cada cinco peruanos es pobre, si queremos disminuir, lo podemos hacer juntos. Si queremos mejorar los índices de desnutrición crónica, anemia, falta de servicios básicos, agua potable, servicio de tratamiento a aguas residuales, conectarnos mejor a través de mejores carreteras para que las zonas productivas tengan acceso a los mercados, lo podemos hacer juntos, con el alcalde, con el gobernador, con los ministerios. Tremenda vocación agrícola y ganadera que tiene Ayacucho, como muchas regiones del país. Pero tenemos una infraestructura hidráulica de riego que se ha quedado, no uno, dos siglos atrás. Y entonces vemos épocas de mucha agua, que no la aprovechamos, y después épocas de sequía, por no administrar adecuadamente un recurso tan valioso. Y entonces tenemos que trabajar juntos, las actividades productivas, cómo integrarnos mejor dentro de la región, pero a través también de vías de comunicación adecuadas con las regiones de la macro región. Cómo poder juntos mejorar los niveles de educación, los niveles de atención de salud. Por eso, de manera simbólica, ahora, para demostrar el interés que le damos a esos dos temas, a esos sectores tan importantes, salud y educación, nos acompaña la Ministra de Salud y el Ministro de Educación. Entonces, hay una tarea grande, hay una tarea titánica que tenemos que hacer para desarrollar Ayacucho. Pero al ver a sus autoridades y a su población comprometidas y unidas, tengo la completa seguridad que vamos a lograr el objetivo que ustedes se han propuesto y al cual nosotros, como gobierno, nos sumamos, nos ponemos a su disposición para hacer el Ayacucho que todos queremos. Y para ver lo que hay que hacer en el futuro, en Ayacucho solo tenemos que mirar al pasado y ver lo que han hecho los ayacuchanos. Hace 20.000 años, ya forjando a través de la casa, la recolección, su propio futuro, marcando la ruta por donde se conduce a una sociedad. Y ver, por ejemplo, yo en estos viajes que he hecho últimamente de Ayacucho, tuve oportunidad de ir y ver la cultura Wari, donde se asentó, de donde fue el foco y que se expandió a lo largo de gran parte de nuestro país. Y ver una cultura que fue tan desarrollada y que ahora la podemos poner en valor. Vinimos y visitamos Wari. Y ahí yo hacía un poco la relación porque Wari se extendió en el norte hasta Lambayeque y en el sur los antiguos ayacuchanos de Wari llegaron hasta mi tierra, Moquegua. Hay restos Wari y Moquegua. Así que cada vez que yo vengo a Ayacucho es como que le estoy devolviendo la visita de los antiguos ayacuchanos a mi tierra, Moquegua. Y juntos vamos a sacar no solamente a Ayacucho, sino al Perú adelante. Vamos a lograr el progreso. Yo le he dicho con toda sinceridad a sus autoridades que voluntad y compromiso hay mucho, pero que a veces los recursos económicos tienen top, son limitados. En consecuencia, hagamos un esfuerzo de priorización. Todo no lo podemos hacer. Por lo menos no lo podemos hacer a la vez. Pero sí hay cosas que son urgentes y que sí se pueden hacer. Entonces, el secreto está en separar y diferenciar lo importante del urgente. Lo importante lo vamos a hacer, pero comencemos por lo urgente. por estas actividades que realmente van a cambiar en un corto plazo el nivel de vida de todos los ayacuchanos. En eso estamos. Felizmente, que en las coordinaciones, en las conversaciones que hemos tenido con sus autoridades, hay un nivel de entendimiento y un nivel de unión en el concepto de lo que queremos llegar. De que el gobierno tiene que estar a disposición de la gente. Este es un gobierno nacional que se pone a disposición del pueblo. Es un gobierno que coordina con todas las regiones porque quiere que el Perú progrese pero de una manera justa y equitativa. Que no puede ser que unas regiones o la capital tenga algunos indicadores y otros indicadores muy inferiores generando brechas que no son aceptables. Tenemos que progresar pero todos juntos. Todos juntos de manera equilibrada. Eso es el compromiso que tenemos nosotros como autoridad. y que coincide perfectamente con el compromiso según lo expresado por sus autoridades locales y regionales. En consecuencia hagamos de esta oportunidad donde la empresa privada se suma a este esfuerzo de trabajar junto con sus instituciones por el desarrollo de toda la región y que con un esfuerzo creativo con un esfuerzo innovador plantea una ruta a través de una marca que va a hacer conocer Ayacucho no solamente en el ámbito nacional sino en el ámbito mundial que va a lograr que a través de este esfuerzo los ojos del mundo miren Ayacucho y entonces cuando miren Ayacucho y sepan las bondades que tiene van a querer venir pero ¿cuál es el reto? ahí no acaba el reto o sea no solamente es convocar al mundo a que venga Ayacucho porque cuando vengan a Ayacucho tienen que encontrar una región con servicios básicos con carreteras tienen que encontrar una región con buena atención de salud de educación por eso el reto es muy grande el reto no queda solamente acá es muy bueno felicitamos pero este es el inicio la marca Ayacucho no termina un trabajo inicia una gran tarea si eso lo tenemos todo claro esto nos va a servir como una palanca de desarrollo para Ayacucho y con la unidad que ustedes el día de hoy están demostrando va a ser una palanca y una ruta que estamos dispuestos todos a recorrer y así como hay un compromiso claro y expuesto de la sociedad civil de las autoridades y del pueblo de Ayacucho en esta oportunidad yo he venido para reiterar mi compromiso para trabajar de la mano con ustedes para hacer de Ayacucho la región próspera y desarrollada que se merece y que el Perú se merece muchas gracias gobierno del Perú el Perú primero yo he venido Gracias por ver el video.